No puedes quedarte aquí. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Eh? ¿Qué sabes de mí? Sé que compras muchas armas. Sé que eres nuevo en esto. Arriba las manos, cabrón. ¡Qué te den, gilipollas! Déjate de tonterías. Entra. ¿Sabes quién es mi jefe? Mi sobrino dice que sabes mucho. ¿Eres policía? ¿O no ves? Sal de aquí. ¡Cállate! ¡Sal de aquí! ¡Que te calles, hijo de puta! ¿Para qué coño lo has traído aquí? Mis contactos pueden sacarnos de mí. Deja que las llame. ¿Y por qué coño van a querer ayudarme? ¿Vas a llorar, cabrón? ¡Dame el puto número! ¡Bacuita! ¡No! ¡Gracias! ¡Eها! ¡Uno! ¡Fogás! ¡Fogás!